Cada vez en el mundo hay más especies extintas. ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Quién puede vivir sin oxígeno? ¡Voy a llorar! O sea, me dio la vuelta así, me acarició todos los pies. Tenemos que volver a trabajar nuestro espíritu desde lo que somos para que esto vuelva a tener armonía. ¡Gracias! Entiende que tú eres el invitado en el lugar en el que ellos viven y no al revés. La tierra es nuestra madre y porque es nuestra madre debemos protegerla. La discusión ya no se da entre ricos y pobres, sino en que la casa es común. Ojalá cada vez seamos más conscientes, más responsables y más respetuosos con el medio ambiente y viajemos de esta forma. ¡Gracias!